Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en la séptima guerra de la temporada 41 y esta vez Shidaya Sassy nos toca enfrentarnos la revancha contra Salty recuerdan nos enfrentamos contra ellos en la primera guerra y perdimos 3 a 1 entonces es hora de la venganza nos tocaba camino 9, trinidad de fantasma para esta guerra de hecho desperté a mi Hood con gema mística porque íbamos a tener una pelea con él bueno, mi estrategia aquí era simplemente conseguir desventajas cuando tirara mi especial 2 no alcanzó a morirse ese Void rango 4 pero pues no pasa nada, perdí algo de vida decidí no utilizar potenciador tecnológico, no por esta pelea sino por la siguiente entonces dije pues no pasa nada, voy a perder un poquito de vida órale vamos, aprovechando que estaba teniendo el potenciador de una barra de poder lo golpeamos a esa Domino hay que tener cuidado cuando peleas con Domino chavos por el fallo crítico que te puede hacer entonces yo siempre cuando tiro especial hago eso, ¿vieron? intercepto con especial aunque tenga yo la sinergia de Avispa ¿por qué? porque en ocasiones puede suceder que falle el imploqueable y bloquees el golpe entonces a veces un combo de 5 es suficiente para que te puedas morir contra Domino porque puede activar el aturdimiento o sea que te aturde y no te suelta entonces sencilla la pelea una vez sepas pelearle a ella sobre todo con sinergias y ahora toca bajarnos a Visión Arcus sí, Visión Arcus que pone demolición, sí pero Visión Arcus solamente te va a poner demolición si haces más de 3 combos entonces mientras te mantengas la distancia con él y hagas combo de un golpe sencillo menos de 10 segundos 9 segundos bajamos a este Arcus sin problema y bueno ahí le estaba diciendo a mi compañero que él tuvo mucha suerte porque literalmente se mamó amigos no murió de milagro en esa pelea contra Evonimao usando a Torch Humana porque corrió hacia Evonimao cuando tiró especial 2 imagínense la degeneración lo dejó como en 4 o 5% de vida y así se mantuvo toda la pelea entonces fue muchísima suerte bueno, siguiente pelea Apocalipsis Nodo 25 la estrategia era aquí da igual comerte todos los especiales que sean el aguijón que sea el chiste era matar ese Apocalipsis lo conseguimos perdí algo de vida pero dije prefiero eso a que se complique la pelea entonces sin problema alguno dije unos cuantos orbesitos no pasa nada aprovechando que también teníamos pote de una barra de poder pues ahora sí Bishop en el camino 6 de la sección 2 una vez conseguí mi especial 2 finiquitado ese Bishop conseguí mi tercera barra de poder gracias al potenciador tecnológico y sí no alcanzó a morirse con este especial 3 y de hecho lo intercepto con especial 1 aquí espero a que vi que tenía mi especial 1 listo pues dije ok que corre hacia mí y listo pelea perfecta amigos 24 segundos en esa pelea y ahora nos toca bajarnos a Scorpion aquí utilizamos lo que son recargas de energía para aprovechar mi potenciador de una barra de poder entonces aquí vean que loco siempre que utilizas a Fantasma y según esto Kabam no ha cambiado nada sorpresivamente todos los luchadores con los que se enfrenta Fantasma muy posiblemente te hagan eso que me hizo Scorpion de echarse para atrás y no atacarte hasta que el incorpóreo se acaba porque eso es una forma de tratar de nerfear un poco a Fantasma se entiende porque Fantasma está muy broken sobre todo en guerra imagínense un especial 2 luego un especial 3 y ya tenía mi especial 1 de vuelta gracias a los potenciadores tecnológicos y sencillo ese Scorpion nada más les digo ser paciente y ahora tocaba bajarnos a Doctor Doom misma estrategia dado que tengo un potenciador de una barra de poder aquí intercepto para quitarle la protección ganar la furia ya tenía dos barras de poder y sí un especial 2 me mandó al especial 3 intercepto con un golpe medio aquí para hacerlo un poquito más de daño para que aplique la misma estrategia de Bishop como en este nodo tienen más bueno Doctor Doom es rango 5 sé que iba a quedar como 20% de vida y dije ok bueno no conseguí mi barra de poder no pasa nada tiene especial 1 justo antes de que expirara la furia por la protección de la interceptada y listo finiquitado ese Doctor Doom ahora nos tocaba bajarnos a Hulkling amigos aquí les digo es donde yo tenía que bajarme a este chamaco nodo de salvaguarda nodo 50 se puede complicar Hulkling se beneficia del nodo global pero como tengo la sinergia de fantasma Hood automáticamente aparece bueno inicia la pelea con el invisible ok la invisibilidad de Hood eso ayuda bastante sobre todo para iniciar muy bien la pelea casi casi con interceptada y si ahora nada más teníamos que tratar de conseguir la segunda barra de poder aquí me había cambiado maestrías me quité las suicidas y también me puse dispersión mística solo 4 puntos no quería tener el máximo de dispersión mística para que no consiguiera yo mi tercera barra de poder entonces tiramos mi especial 2 nos volvimos invisibles tratar de que falle unos cuantos golpes mientras soy invisible para recuperar unas cargas de bullet eso hace para que en dado caso que fuera a utilizar a Hood en otras peleas sinceramente después de esta no voy a volver a utilizarlo entonces ahora mi estrategia es enteramente mantener el destino sellado en Hulkling activo como renovamos el destino sellado pues con puro golpe medio antes de que se acabe para que se mantenga y así ya Hulkling no vuelva a ganar ninguna pero ninguna ventaja y no se complique entonces justo a tiempo las hacíamos tratando de hacer que falle unos cuantos golpes en ese especial tiro mi especial 2 de nuevo dije yo creo que estas cargas son suficientes para que muera espero que corra hacia mi 39 cargas aquí le hago parry y listo golpe fuerte finiquitado ese Hulkling un poco tardado porque pues bueno mi Hood es rango 3 solamente pero es suficiente para matar a Hulkling y ahora nos tocaba potenciarnos de nuevo nos tocaba bajarnos a Kork en el nodo del jefe con el nodo enlazado de Hazard esto para que para que fantasma se beneficie como me va a dejar desventajas voy a purificarlas con fantasma pero ojo chavos atención a esta pelea porque el que yo haya tenido empezado con una barra de poder creo que afectó mi rotación y eso hizo que se complicara la pelea ustedes lo van a ver ahorita comenzamos bien entonces aquí tira su especial 12 demora mucho y dije ok me voy a llevar unos cuantos golpes de espinas pum me llevo el segundo y el tercer golpe daño por espinas porque lo golpeé mientras tenía sus cargas de roca y aquí mi error fue interceptar instantáneamente el con golpe débil al Kork porque cuando interceptas le quitas el doble de cargas de espinas a Kork y aquí dije ok voy a tirar el especial 2 no le voy a hacer daño me va a hacer bastante daño por las espinas pero debería de sobrevivir entonces aquí le hago dos golpes para deshacerme de su carga de roca dije ok ahora tengo que conseguir mi especial 2 lo más rápido posible trato de hacer bastantes golpes para conseguir desventajas nada más me dejó una y vean conseguió el especial 3 por las cargas de Flourish pero intercepté con especial 1 y por suerte mía corrió hacia mi y bueno al final bajamos ese Kork a la primera un poco rústica la pelea la verdad no me gustó tanto he hecho mejores obviamente sobre todo en los Barregrounds y así es mi primer jefe de Kork en esta temporada entonces yo creo que me fue bien el chiste era no morir y bueno ahora si chavos como resultado ganamos esta guerra 2 a 1 en el momento que estoy grabando todavía no han terminado los de Salty pero pues ya no importa sinceramente si ellos mueren más o mueren menos ya nos da completamente igual ya los derrotamos y lo más seguro ellos terminen en dos bajas al final una de las bajas de nosotros aparentemente fue por bug no lo puedo confirmar pero si ustedes muy posiblemente lo vean en otro video no quiero spoilear nada ok no se pierdan los videos de toda la gente de Jedi Assassins que sube videos voy a tratar de dejarles el canal de todas esas personas hay varios en nuestra alianza está el Berne está Rommel está Paratet está Kurt está hay más hay más estoy perdiendo uno que otro creo bueno les voy a dejar el link de sus canales en la descripción para que ustedes puedan ir a checar en los videos y si pudo haber sido otra guerra perfecta chavos pero ese pequeño error al final de la guerra pues bueno una baja al final nos vengamos de Salti que era lo importante eso les pasa por andar hablando mucho porque me dio risa que hace unos cuantos días estaba mofándose de que nos ganaron por primera vez ojo por primera vez pero se lo tomaron tan como si hubiesen ganado una temporada que dijeron ya les ganamos y que no se que y vean ahora le salió el tiro por la culata por eso es que no hay que burlarse de ninguna alianza aquí todas las alianzas pueden ganar todas pueden perder ya estamos en un punto en el juego en que todos los jugadores que están en las alianzas masters tops y así pueden dar una muy buena guerra y derrotar incluso al más grande entonces así que bueno esto ha sido todo por el video chavos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye bye